El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Echate una ¡Gracias! Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, sin querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón, y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Yo sé perder, quiero volver Volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Y volver, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que sólo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Sólo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que sólo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar ¡A mí no te quiero! ¡A mí no me desvíe! El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras Jugué sin descansar, jamás Jamás viví un amor que para mí fuera importante Curté, solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay mamera Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final A mi madre A mi madre ¡Gracias! 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 Buenito el aplauso Cariñoso Gracias Alex Gracias Alex Quizás También dudé ¿Cuánto yo más me divertía? Quizá yo desprecié Aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera ¿Cuánto yo más me divertía? ¿Cuánto yo más me divertía? ¿Cuánto yo más me divertía? Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso Yo estoy tranquilo con esta heredad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis penas les juntaré En la batalla del tiempo Con mucho orgullo me las gané No voy a llorar tampoco Por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia De horas amargas De horas amargas De horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al cabo cuando me muera Pa' que descanten Pa' que descanten A mis potrillos Les dejo aquí Si estuviera aquí Ese gran hermano amigo que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría con el mismo cariño De qué manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Si uno quiere Si uno quiere Porque lo quiere Daña No es No es ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Porque te conviene callar nuestro amor Porque te conviene callar nuestro amor Yo nací en una ribera de la Arauca, mi grado Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Lloro Canto sueños Con claveres de pasillo Con claveres de pasillo Amor Lloro Canto río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amado Nací en una ribera de la Arauca, mi grado Y del sol Calvi Calvi Árez Subtitulado Canto ¡Suscríbete al canal! Amo, lloro, canto río Pa' adornar las bellas gines del porto de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca Ligrador Soy hermano de los Pumas, de la Casa de las Rosas Y del sol, del sol ¡Suscríbete al canal! Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Echa el licor! ¡Echa el licor! Después me dijo un arriero ¡Echa el licor! 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 El mejor invitador de América. ¿Qué otro amor puede llegar? Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero bien verás que le digo, pero bien verás como le hago, ahora me salve. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi y bendemos por él. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas y que toque el mariachi para olvidar la faena. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Tú me pediste amor, amor yo te lo di. Amor yo te lo di, tú me pediste amor, ahora te vas de mí. No sé pa' dónde vas, no sé con quién te vas, pero te vas, te vas. Que te vas, te vas, sé que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Que el aplauso sea para el compositor, Refugio del Toro. A ver si lo alcanzan a ver las cámaras. Si tú me pidas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar, si tú te vas de mí. Pero recuerda bien, que yo siempre te amé, que yo siempre te amé. Recuérdalo muy bien, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. Que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas que te vuelva a ver. De las primeras que grabé, se llama Voy a navegar. Voy a navegar. Y ya me voy, 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 voy a navegar. Solamente Dios sabe si algún día tenga que volver Ay, te dejo todo, no me llevo nada ¿Para qué quiero cosas si al final del tiempo me hagan padecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo Diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así, para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida un amor verdadero Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo Diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir ¿Dónde están las nueras? Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así, para ver si así Te puedo yo olvidar Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Me metí a una cantina Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi pie Yo no podía entender Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue un gran desierto Y yo por mi querer Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía Yo no sabía que el fin Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ella no me lastimaba Siempre se estaba Ni al amor Ni el dinero ni la garganta Y tus besos ser al mus La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y la tercera condada Como agua Y fue pasando el tiempo El dolor y que decaste Y borrachos de calma La primera como un agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y ya no me lastimaba Ni el vino, la garganta Ni tus besos, el alma La primera como un agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y que pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Y la tercera como un agua 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 Aunque el día de mañana la llore Esta noche la quiero vivir Aunque el día de mañana la llore Se me antoja y por mi cuenta Hoy será mi noche buena Noche de felicidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha 24 Ni mañana navidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha 24 Ni mañana navidad Me trae de un ala o una potera alica fina Que anda gracioso y de mirada al pido Ancha de nancas y muestra de su vida Y aunque esta vista yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tu vida no le tengo miedo Esa posera banca me ha quitado el sueño Y esa postura yo la tengo que besar Por esa llego a la lloro y la vida entera Y aunque se enojen tonitos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Esa es la zona y por eso la quiero Si son los miedos parecen ser Esa posera banca me ha quitado el sueño Y esa postura yo la tengo que besar Por esa llego a la lloro y la vida entera Y aunque se enojen tonitos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Y si era linchia buscamos la manera 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 Gracias por ver el video.